que con su esencia. Así fue catalogado el documental La Tierra Somos Nosotros, emitido en 2009. Como cada semana para Telemedellín es un placer abrirle nuestra caja del tiempo para que juntos hagamos memoria sobre los programas que hicieron historia en nuestra programación. La Tierra para los Embera es mucho más que una posesión. Es un bien sagrado, principio y fin. Un concepto que está más conectado con el ser, con su esencia. Nosotros somos Emberachamies y allí no se habla de territorio. El concepto territorial es de los capumas, de los blancos. Los Emberas no decimos territorio, decimos yunha. Yunha quiere decir tierra. Ebro significa la greda con la cual se hace la vasija del barro. Por eso no es lo mismo ebro a yunha. Yunha es tierra, tierra está fértil donde uno cultiva la tierra. Así sea tierra roja, negra, del contexto, del color que sea. Pero ya el yunha, el ebro, lo que es ebro sí es, es la arcilla, que ustedes los blancos llaman arcilla, con la cual se trabaja la alfarería. A pesar de su gran valor, ha sido motivo de frecuentes luchas para los Embera. Despojo, enfrentamientos y hasta batallas jurídicas por la tierra han sido una constante de este pueblo, cuya historia se inició aquí, en 1823, con la llegada del cacique José Vicente Guaticamá, desde la región de San Antonio del Chamí. Solo unos años después de su llegada, fue obligado a desplazarse más al sur, por la presión de los colonos que querían ampliar sus dominios. Después de nuevas migraciones indígenas desde Risaralda y el Chocó, y tras varios años de conflicto con los colonos y campesinos, en 1860, el señor Gabriel Echeverry hizo una donación verbal de 276 hectáreas, y el 13 de noviembre de 1874, bajo escritura número 977, lo legalizó e hizo entrega del título de tierras de cristianía. El siglo XX no trajo una mejor situación a la comunidad. La tierra adquirida les fue despojada mediante negocios fraudulentos, cambios inequitativos y nuevas ocupaciones violentas de los colonos. Redujeron a 140 familias a vivir en 70 hectáreas de tierra y eso fue lo que había originado la recuperación de tierra de los años 70 y 80 en el resguardo de cristianía. En marzo de 1980 tomaron una decisión definitiva, recobrar sus tierras. Todos, conformando un bloque compacto, se armaron de valor, de machetes y de asadones, e iniciaron la recuperación de la manera que mejor conocían, sembrando. Y lo hacían de noche y de día, con el temor en el pecho y con los hijos en la espalda, pero con la determinación inquebrantable. ¿Qué hacían? Consistían, digamos, agruparse en asamblea, en reunión y por las tardes, digamos, iban a trabajar en los predios, casi que en horas de la noche y luego entonces, cuando ya la gente, es decir, el dueño, el propietario de la finca empezó a darse cuenta de esto, ya empezó a militarizar la zona y entonces hubo despojos y hubo atropellos. El trabajo de enfrentamiento pacífico también estaba basado en la razón jurídica. A pesar de un despojo centenario, la tierra legalmente era de los envira. El finado, Pablo Guasarabe, entre estos Lorenzo, ellos tenían conocimiento, digamos, de que sí había una escritura. Esa escritura, digamos, se empezó a buscar en Jericó, Medellín, hasta que, que pues se empezaron a dar cuenta de que Pablo sí tenía una copia de esa escritura y lo tenía guardado. Entonces, al ver que ya se tenía el documento, entonces ya empezaron a proceder y ya pues a luchar, digamos, por la tierra. Pues, ¿cómo le dijera? A nivel legal, con las instituciones, pero como no se pudo, entonces ya la comunidad se organizó. Después de reconocerle la propiedad de los terrenos, el gobierno departamental debió pagar 25 millones de pesos por las haciendas ganaderas Sorrento y Santa Inés, que volvían a ser parte del resguardo de cristianía. Más o menos se arranca ahí donde está el colegio, hacia este lado, el territorio recuperado. Eso fue, pues, casi en los años 70 hasta los 80 que fue la recuperación. El proceso de recuperación no fue fácil. se basó en un fuerte trabajo comunitario liderado por el abogado Luis Aníbal Tascón, oriundo de cristianía. La tierra se pudo recuperar, pero el precio fue bastante alto. El 6 de abril de 1981 fue asesinado en el municipio de Jardín Luis Aníbal Tascón, el primer abogado indígena de Colombia. La recuperación de la tierra es un trabajo duro, importante y real, pero también tuvo un fuerte significado simbólico. Los indígenas se hicieron más conscientes de la importancia de trabajar por la recuperación cultural, por la dignidad que la mayoría de las veces no era reconocida por sus vecinos. Entender que convivir con la cultura occidental no significa olvidar sus raíces, su cultura, el respeto por lo sagrado. Una recuperación de sus voces, de sus nombres sonoros, hacerlo a pesar de que el nombre original del resguardo ya había sido olvidado. Pocos recordaban y recuerdan hoy que antes se llamaba Carmatarrúa, es decir, tierra de la pringamosa. En 1917, el presbítero Ezequiel de J. Pérez bautizó el lugar como cristianía, que significa soy cristiano. La colonización ha perjudicado, pero es tarea de los sabios de la comunidad y es tarea del proyecto de educación devolverle la característica de la conceptualización de lo que es Inja y lo que es Ebro, porque territorio no existe, existe Inja que quiere decir tierra y existe Ebro que quiere decir arcilla para la alfarería, solamente se maneja ese concepto. Y además hay una observación profunda, muy crítica a la cultura occidental. La cultura occidental, para darle una terminología gramatical, le rebuscan 30, lo que los indios somos muy directos, para nosotros si es Inja, es Inja, si es Ebro, es Ebro. Y entonces la cultura occidental en la medida en que rebusca y estudia y estudia cambian palabras 30 veces. Uno tiene que reconocer que para el indígena hoy en día el territorio sigue siendo parte fundamental fundamental de su cultura, de su cosmovisión, de sus modos de vida, de su supervivencia social y cultural. Esto sigue siendo, por decirlo así, una matriz, un elemento plenamente articulado entre territorio y cosmovisión en la sociedad y la cultura indígena de hoy. La tierra está ligada a sus creencias, a lo que saben hacer y han aprendido de sus mayores. Es vital, pero no la tienen o no es suficiente. La situación de tierra en Cristiania es la carencia porque solamente tenemos 391 hectáreas, que es el territorio de Cristiania en el cual poseemos 380 familias y 1,731 habitantes. Es decir, hay una carencia de 120 familias que no tienen tierras y los que tienen sus parcelas son predios que ni alcanzan ni la hectárea. De las 391 hectáreas, el 49% es productivo y el 51% no es productivo porque tiene que haber manejo especial como la conservación por las áreas degradadas, las erosiones y deslizamientos de las fallas geológicas. Vemos que hay una ubicación de viviendas casi estilo de barrio, se están edificando casas donde no se podía hacer. De esta manera se empieza a cerrar como el espacio donde anteriormente se aprovechaba para el establecimiento de los cultivos y también genera problemas familiares, unos conflictos familiares, ya sea por digamos que una persona no tiene el terreno, va y cultiva, las gallinas entran allí, el otro va y lo saca algunos productos agrícolas o pecuarios. La falta de tierra conlleva problemas obvios como hacenamiento y pobreza. Detrás de estos grandes males se esconden otros tantos como migración, dolencia, hambre y desnutrición. Vemos que en este lugar hay dos casitas ubicadas, hay dos familias y normalmente cada familia tiene entre tres, dos, cuatro hijos, ¿cierto? Entonces, vemos también que es reducido totalmente el espacio para el cultivo. Entonces, es una desnutrición de parte y parte, es decir, el niño y la madre. Entonces, la comida que llega a la casa se tiene que distribuirse a los menores y muchas veces los mayores no consumen. Sí, entonces, es un problema que se está viendo en las madres estantes, en las madres lactantes y madres cabeza de familia. En primer lugar, nosotros hemos visto que la falta de tierra es importante porque, anteriormente, cuando yo crecí aquí en este resguardo, veíamos que las cosas eran más fáciles, había más facilidades de trabajar uno, la tierra era más productiva. Ahorita, por la cantidad de gente que poblamos el resguardo en una mínima parte, entonces, estamos viviendo una, pues, vivimos muy juntos, por el cual hay muchos problemas. La comida ya es escasa porque ya la tierra está muy, muy cansada, entonces, hemos estado pidiendo de pronto la necesidad de que se amplíe, pero aquí internamente alrededor del resguardo. Pero también hay que destacar que ese territorio tradicional que anteriormente era extenso, rico en casa, rico en pesca, rico en espacios, ya no existe. en solo cristianía hace 20 años había 700 habitantes, hoy hay más de 1.600 en un completo hacinamiento y donde prácticamente la caza y la pesca desaparecieron. Esto implica que los nuevos líderes, los cabildos, también entienden que ese territorio requiere de un nuevo manejo. Es lo que se llamaría modernamente la necesidad del ordenamiento territorial. Anteriormente las viviendas estaban separadas a una media hora una de otra, un tiempo que en espacios significaba no solo privacidad e intimidad, sino posibilidad de cultivos, de buenos y abundantes alimentos e incluso de caza. Hoy esa práctica pervive en otros lugares. Algunos habitantes de cristianía se van varias veces al año al Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio y el Chocó para adelantar allí las labores de caza y pesca. Yo creo que el territorio indígena también hay que mirarlo en relación con otras comunidades. De hecho, desde 1980 que Cristinia empezó a recuperar su territorio y las comunidades indígenas se empezaron a organizar y a solicitarle al gobierno departamental y nacional la compra de tierras, esto se ha venido integrando, se han venido sumando. Los territorios que les quedaban con las compras de tierra y se ha venido articulando lo que llamamos globos territoriales con miras a que se puedan reconfigurar en lo máximo posible los territorios tradicionales. Territorios tradicionales en lo fundamental pero que necesariamente implican elementos modernos y nuevos de la gestión del territorio para poder hacer sostenible la vida en estos tiempos. Y buscando que las soluciones frente al problema de tierras incluyan los territorios ancestrales, aparece la propuesta de Dojuro que significa río de las altas montañas un lugar que hace honor a su nombre ubicado en lo alto de la cordillera occidental cerca del corregimiento de Santa Inés en el municipio de Andes. Mi papá anteriormente cuando yo era pequeñita el abuelito mío mi papá todos los tíos míos trabajaba allá más arriba donde que están trabajando los compañeros de ahora más arriba el punto que llamaba ese cerro llamaba pues todavía llaman Áquila Santa Bárbara decía mi mamá y mi papá cuando cuando me tuvieron así de de bracito me tuvieron allá en esa montaña y me bautizaron en en Santa Inés estoy de este ahora por ahí un mes que fui pero yo antes de eso ahora tres años fuimos y hicimos una rosaria y sembramos un sembrado de prioles 330 kilos habíamos sembrado y yo allá me amaño mucho porque yo fui levantado como cuando estaba como este peladito yo fui levantado allá en Dojuro hay más de 1260 hectáreas con la recién adquirida en el año 2004 y eso hace parte mediante resolución del Instituto Colombiano de Reforma Agraria que es adicional al resguardo de cristianía para los más antiguos Dojuro fue su hogar y se encargaron de mantenerlo vivo en sus descendientes pero para las nuevas generaciones saben que esas montañas lejanas que parecen besar el cielo también hacen parte de su historia de su vida anteriormente los grandes viejos nos contaban muchas cosas bellas de Dojuro principalmente ellos nos contaban que vivían de la agricultura sembrando lulo yuca y otras cosas hoy en día hoy en día quieren formalizar al menos una pequeña familia allá en la vereda para también para poder vivir de la agricultura igualmente hay un proyecto estamos decidiendo como para hacer una escuela y formar allá mismo un pequeño pueblito una vereda entonces necesitamos más gente queremos trabajar por allá principalmente los jóvenes que tienen pareja estamos pues otros están decididos de trabajar y queremos fuerza estamos invitando a las familias que no tienen tierra en cristianía segundo aunque tiene sus posesiones de tierras en cristianía pero como la pregaria de tierra estas parcelas están cultivadas de café de plátano entonces siempre hay pregaridad y por eso estamos diciendo también aunque tiene la parcela en cristianía está invitado e invitada para ir a desarrollar su trabajo en de juro hay otro método que es importante esto puede ser alternativo después de las cosechas de café porque la gente en cristianía están acostumbrados a tener su cultivo de café que comienza entre septiembre y termina en diciembre y ya a partir de enero hasta los meses de agosto pueden estar cultivando desarrollando sus cultivos y en época de recolección de café pueden desplazar nuevamente a cristianía por primera vez me pareció muy muy chévere muy bacano fue un o sea ya es un sitio lleno de riqueza me encantan las montañas por primera vez cuando fui a conocer fue una o sea fue muy muy hermoso la naturaleza el agua aunque el clima es muy frío y sin embargo me pareció muy agradable muy bonito es un panorama paisaje que se ve muy elegante cristianía está cerca de todo a tres horas de medellín y a escasos minutos de los municipios de andes y jardín la carretera troncal del café pasa por medio del resguardo y aunque su construcción significó el despertar de una fuerte falla geológica que implicó la destrucción de viviendas de un beneficiario de café de una lechería y de un trapiche comunitario ya hoy los habitantes se acostumbraron a la comunidad que significa su cercanía a la facilidad de comunicación Dojuro en cambio está lejos hay mucha gente que dicen que no quieren irse porque primero pues aquí la comodidad que viven cerquita de la carretera que va a salir por ejemplo aquí en cristianía el más lejos que viva vive por ahí a 20 minutos de la carretera para ir a Dojuro son dos horas de camino pues así sin llevar nada en la espalda si lleva el mercadito a la espalda y otras bobadas son por ahí unas tres horas que hay que gastar para ir allá a la finca algunos dicen que no porque algunos tienen su propia parcela por aquí dicen que como así si nos vamos por allá eso es costoso los pasajes la alimentación y con quien dejaríamos la casa y las parcelas dicen los que están de acuerdo para irse a trabajar a Dojuro son la gente que no tienen vivienda ni tampoco que no tienen los que no tienen su propia parcelita lo que pasa es esto la joventud de ahora es muy poco interesante para el trabajo la joventud de ahora quiere no es sino diversión y quiere estar eso en el pueblo quisiera estar en el bordo de carretera y en la época pasada nosotros cuando la infancia de nosotros para nosotros éramos nada que mi papá y mi mamá nos llevaban de aquí desde a las 3 de la mañana irse a dormir por la mitad del camino al otro día llegarlo allá a Alto Caima pero entonces ahora yo veo y sabes qué pasa aquí yo lo que me analizo entre más personas más civilizados veo más perezosos personas entre más preparados se ve como salamería hay sentencias claras Dojuro hace parte de Cristianía de su territorio ancestral es una buena solución y cuenta con el apoyo de la gobernación de Antioquia y del comité departamental de cafeteros y aunque no todos los invitados están dispuestos a irse cada vez son más los que ven a Dojuro como su nuevo hogar yo estoy dispuesto de irme con la familia en este momento lo que necesita es la casa porque en este momento ahora la semana pasada nos fuimos 25 y ya no hay uno donde dormir porque eso se apiñizcamos como un cigarrillo entonces necesitamos sino la casa personalmente si he querido yo si quiero ir a trabajar pero no a vivir sino a trabajar es que hemos pensado hay dos propuestas hay dos propuestas de manejo de esas zonas de Dojuro una es la gente que vaya y se desplace de acá como para evitar la acumulación de personas pues de población en el resguardo que se haga otra población y el otro es que nosotros también los que tenemos tierra y acá tenemos una etaria de tierra también podamos ir pero a cosechar Dojuro en este momento requiere de una inversión muy considerada y necesitamos de que el gobierno nacional departamental y todas las instituciones financien en una nueva proyección porque Dojuro para nosotros significa una segunda oportunidad de vida es una proyección es un proyecto de vida en donde se está haciendo sueños muy largos muy grandes y entonces vemos de que la población de cristianía diariamente se está cerrando entonces cristianía Dojuro sería como la tierra prometida según como la biblia muchos de nosotros o de los adultos mayores no van a alcanzar a llegar hasta allá pero los nuestros hijos deben de soñar de vivir allá entonces desde ahora es importante planear proyectos productivos y ser visionarios pensar en algo prometedor que nos pueda dar pues una mejor calidad de vida los núcleos de cristianía y Dojuro hacen parte de un mismo territorio pero están separados por un amplio terreno por un municipio entero el trabajo también es lograr que sigan siendo un solo resguardo la dirigencia ha planteado y eso tenemos que analizar a fondo eso no es tan fácil de un momento a otro conformar una comunidad tenemos que mirar la capacidad de liderazgo porque cristianía tiene un proceso casi de 30 años en donde asumir gobierno no ha sido tan fácil y entregarlo eso de la noche a la mañana eso nos puede traer un gran contraste fuerte y para no suceder algunos compañeros han planteado mejor nombrar como un coordinador o una persona que esté como dirigiéndole pero que el control político administrativo de gestión se haga desde cristianía y ya cuando el tiempo mismo va dándole las medidas que va dando ya pueden surgir ya un pequeño cabildo para eso tenía que poner bien a fondo bien de acuerdo desde que no ponen ponos viene a ser como un padre de familia viene a ser como un padre de familia tiene que si usted si tiene dos hijos tiene que sentar con ellos entre cambiarlos de temas al otro a ver si van a quedar de acuerdo o no tenía que ser eso la unificación física y política es muy importante pero mucho más la cultural eso garantiza su cohesión y su futuro como resguardo como comunidad realmente aquí en este resguardo hemos hemos destruido lo que es las plantas medicinales y allá como es una selva original donde nadie le ha llegado a tumbar todo el monte allá tenemos todo lo que es las plantas medicinales para botánico y jaibanismo muy importante eso si uno puede ir a recoger y se le sirve y ese es uno de los objetivos que le estamos mirando una parte del bosque tenemos que conservar tanto para el agua y para las plantas medicinales botánico y jaibanismo esta es compañera que usted lo ve bien pintado con corona es un señal que son trabajadores de un maestro jaibaná lo que usted está viendo es moler de maíz es lo que vamos a hacer la chicha de maíz para mañana eso significa que como nosotros como médicos como jaibanás necesitamos que cuando una ceremonia de esto tiene que estar pintado con corona significa que nuestro espíritu la idea como jaibaná los espíritus que tenemos exigen vamos a trabajar estas ni estas muchachas que estén con corona y pintado porque de resto no 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 hay nada para mí mi pensar sería que esas compañeras las que desean ir a trabajar a dojuru pues tengan una líder por allá una líder pendiente quien pueda dirigir dar de pronto conocimientos de trabajo artesanales porque nosotros fuera de nuestro territorio del manipulador de los cultivos no podemos olvidar nuestros tejidos nuestros pensamientos porque eso era el ejemplo de nuestras abuelas como indígenas nuestras abuelas a nosotras pequeñitas nos empezaron a nos enseñaban a tejer el sentido de pertenencia lo que es el territorio nos contaban sus cuentos por medio del tejido y no podemos olvidar de que nosotras las mujeres si nos entendemos si todas nos ponemos a cultivar la tierra pero tampoco no podemos olvidar nuestro pensamiento nuestro tejido entonces pues para mi si de pronto en la parte de dojuru si va a existir otra comunidad y que haya otra líder mujeres líderes para que puedan llevar pues como se dice la rienda porque y si no se acabaría pues nuestra vivencia como mujer indígena la cultura por medio de las artesanías representamos por medio de la naturaleza que usted como puede ver siempre están en todas las en todos los en toda la artesanía que es el verde que significa la naturaleza hay hay trabajos que tienen como triángulos o montañitas que eso son como los caminos que uno pasa que sube vuelve y baja siempre tiene sitios donde donde se para la manilla que tengo en la mano la pulsera significa esta es la tierra la naturaleza y este y este es el jaybaná que siempre nos está mirando que nos está dando el buen visto si estamos en bien o en mal cada vez dojuro es más realidad y menos sueño la meta es que sea el hogar de 120 familias y el sitio de trabajo de otros tantos hombres y mujeres dispuestos a sembrar y a recolectar por ahora allí existen tres casas que acogen a todos los que quieran darse la oportunidad de enamorarse de sus montañas imponentes la tierra está adornada con sembrados de lulo café maíz hortalizas y papas alimentos que son promesa de un futuro mejor chiqui caribari no boba re mi pita por caribari no boba re ma naka kide de buru ma e tac de chiqui r por ooh Gracias.